¡Celebricio! Hace rato que andaba loco por ella Sufriendo callao y pena porque no tenia su amor Y ahora la situación te me ha cambiado Con Cupido he negociado para ganar su corazón Y la vecina de al lado ahora me saluda Y no cabe la duda que el negro le ha gustado Y la vecina de al lado la traigo bien loca Y salió de su boca que de mi se enamorao Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Mientras la gente murmura yo vacilo con ella Y yo haciéndome loco, si sigue haciéndome loco Cada día que pasa me enamoro más de ella Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro Y la vecina de al lado, ahora me saluda, y no cabe la duda que de mí se ha enamorado. Y la vecina de al lado, la traigo bien loca, que salió de su boca, que le gustó demasiado. Y yo haciéndome loco, haciéndome loco, mientras la gente murmura, nunca me lo pone bien. Y yo haciéndome loco, haciéndome loco, cada día que pasan me enamoro más de ella. Me enamoro más de ella. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Ja! ¡Ilegales! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Ja! Somos el uno para el hombre, no puede ser para mí. Somos el uno para el hombre, no puede ser para mí. Y la vecina de al lado, ahora me saluda, y no cabe la duda, que el negro le ha gustado. Y la vecina de al lado, la traigo bien loca, que salió de su boca, que le hice enamorado. Y yo haciéndome loco, haciéndome loco, mientras la gente murmura, yo vacilo con ella. Y sigue haciéndome loco, sigue haciéndome loco, sigue haciéndome loco, cada día que pasan me enamoro más de ella. Como dice, como dice, como dice. ¡Ja! 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 ¡Ilegales! ¡Alguiense! ¡Ja! Dile que se quiten, que no son de ahí